Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 4 de octubre, San Francisco de Asís. Señor, a través de este gran santo, concédenos la paz. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de ti ciudad de Corazain, hay de ti ciudad de Bethsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hoy iniciamos la lectura del profeta Baruch como lo hacemos al iniciar cada celebración eucarística, reconociendo nuestros pecados. El acto de contrición sincero se hace más doloroso al recordar la bondad del Señor. Baruch expresa el arrepentimiento del pueblo. Hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. La confesión de la propia culpa para el pueblo de Israel es su búsqueda por reintegrarse a la alianza. Recordando la grandeza y bondad del Señor, quieren revivir la alianza con Él pactada. Con Cristo, la oración penitencial y la confesión de las culpas adquieren un nuevo sentido. Por la sangre y resurrección de Cristo, obtenemos la misericordia y el perdón de los pecados. La penitencia es ahora una confesión gozosa y gratificante de la misericordia de Dios. El reconocimiento de nuestros pecados es el primer paso para encontrar nuevamente la paz. Ningún enfermo se puede curar si no acepta primero su enfermedad. No estaremos mirando angustiados nuestros pecados. Reconocemos el gran amor de Cristo que nos lava y nos deja limpios. Pero el perdón de Jesús no nos lleva a una especie de conformismo o pasividad interior pensando que Él ya ha obtenido para nosotros el perdón. La reconciliación nos invita a purificarnos siempre más y a vivir en mayor armonía con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Hoy tenemos que reconocer esas intervenciones amorosas de Dios a favor de cada uno de nosotros y buscar sinceramente la reconciliación. Exclamemos con el Salmo 78 ¡Sálvanos Señor y perdona nuestros pecados! San Francisco inició una gran revolución en la iglesia al reconocerse pequeño y necesitado, al encontrar a todos como hermanos. Dejó a un lado todas las seguridades, los bienes y solo se interesó en Jesús crucificado. Tuvo que afrontar las dificultades de una iglesia anquilosada, endurecida, pero con su entusiasmo logró la conversión de muchos seguidores. Que hoy sea nuestro gran ejemplo y modelo a seguir. No nos parezcamos a las ciudades de Corazain y Bethsaida que reciben el reproche del Señor porque no se han convertido. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.